En inverno, se cosechan tijo y cebata. En verano, se cultiva un viejo y borraje en los campos artificiales. Cuando termina la cosecha, traen a las vacas y a las ovejas para que comien las horas. 4.000 años después de que desapareciera el verdor de Usáhara, que una vez fue fértil, los rebaños de manadas de Galado han vuelto. Las dimensiones aún son muy pequeñas, pero para los libios, incluso esta victoria parcial en la lucha contra el desierto tiene un gran poder sin por ello. No es de imaginar que el agua expirida para estos campos circulares sea la causa del descenso de los niveles de agua en todo el Sahara. Solo un desvío mucho mayor del sistema de suministro de agua podría reducir drásticamente el acuífero del Sahara y hacer que los oasis se secaran. ¿Tú más? Te voy a empezar. 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 A través de estos conductos gigantes se transporta agua de los recursos subterráneos durante casi 5.000 kilómetros por la mesión. Este es el gran primer día, el sueño del líder de la Revolución Libia, el mar y la vacancia. Desde 1984, un ejército de máquinas de construcción ha ido atravesando el Sáhara, extendiendo una red gigante. Milagros bajo el sol. Se dice que Grecia tiene un millón de estados. De hecho, hay al menos tres veces más. Bienvenidos a un viaje de descubrimiento a través de las islas de Grecia. Las Islas Griegas. El Lodecaezo. Este capítulo de nuestra serie nos lleva a la parte oriental de Grecia. La voz de luchas a lo de Caruso que le llaman que quiero decir las doce islas. La costa de Turquía está siempre a la vista, dibujamos todos los distintos kilómetros de paisajes fascinantes y exploramos sus características tan especiales. Con ... ... .... ... En Alignos, Apóstolos nos muestra el arco del faneo тан Hebre, que se utiliza tapes a las spotlights. Viníais a la luz, visitámonos a la madre de todos los cafés embolados y aprenderemos cómo poderosos votan, sobre todo sonar a las mujeres de su anécdono. Antes de que el caballero de Anís nos explique por qué sus votos artesanales han tenido éxito, incluso para los jóvenes que no tienen un gran de cantos, tan clara en la tradición, y Sofía nos enseñará el valor de la vida de las mujeres en la aldea del mundo. Y por favor, los jóvenes siguen haciendo los hijos. Empezamos nuestro viaje en Pagos, la isla más septembrional de todas las del Legaleso. A pesar de su pequeño tamaño, solo 0,35 kilómetros cuadrados, muchos griegos la consideran como una de las más importantes del Legaleso. Su importancia se hace evidente cuando las atracciones al mismo tiempo del aire. Además de su belleza natural, Pagos es una de las que cogen el número de trastornos, iglesias y capillas. Están por todas partes, ya sea en la cresta de una montaña en los pueblos o en lugares escondidos en una de las muchas pequeñas bahías. Se dice que hay trescientos sesenta y cinco, uno para cada uno del año. La Jerusalén de Obrero es una forma atropiada para Pagos. La pacífica vida cotidiana en la capital de las Islas es un juego de la influencia de la Iglesia. Muchos residentes se tienen una vida con los cerebrinos y los turistas que visitan los santos lugares de esta isla sagrada. Estamos a doscientos sesenta litros por encima de la capital, en el mismo lugar donde estuvo ese día el Templo de Artemisa, el monasterio de San Juan, un día hace mil años. Sus murallas resistieron un sinfín de ataques de piratas y nadie pudo contestar. El centro deраст ambiente plutiña al Estos son los que buscan sobre todo el trato de la plataformaнь de las второйvas. La vida en mi especulación quedaba llana la silla de psiquiátrica. La vida en mi especulación quedaba llana la silla de psiquiátrica. La vida en mi especulación quedaba llana la silla de psiquiátrica. La vida en mi especulación quedaba llana la silla de psiquiátrica. La vida en mi especulación quedaba llana la silla de psiquiátrica. La vida en mi especulación quedaba llana la silla de psiquiátrica. La vida en mi especulación quedaba llana la silla de psiquiátrica. La vida en mi especulación quedaba llana la silla de psiquiátrica. La vida en mi especulación quedaba llana la silla de psiquiátrica.